Por uso de la palabra el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. La verdad que yo no voy a plantear que estemos hoy discutiendo esta iniciativa que viene del Poder Ejecutivo Nacional, porque como bien se dijo, fue una propuesta de campaña del Presidente y un anuncio que hizo acá en este mismo Congreso, y porque aparte tendría también algún grado de hipocresía porque nuestro propio gobierno también habilitó el debate de este tema, Presidente. He copiado de manera textual algunas frases de los miembros informantes que propician este proyecto. La solución es la prevención, la educación integral, nadie está a favor del aborto. Y la verdad, Presidente, que me ha tocado en los años que estuve como diputado nacional o como senador nacional, formar parte de debates calificados como históricos. Y muchas veces esos debates o esas leyes que terminamos sancionando, terminan siendo anuncios de cosas que nunca van a pasar y de realidades que nunca se van a modificar, Presidente. En el año 74, la Organización Mundial de la Salud planteó interpelando al mundo, a la política, al Estado de Salud para Todo en el año 2000. Pasaron ya muchos años del año 2000 y todavía seguimos en este país y sigue siendo la salud pública una materia pendiente para miles de argentinos que siguen con la cultura hospitalocéntrica que tenemos que viven en el interior profundo, no accediendo a los sistemas de salud. Y eso no es una interpelación al oficialismo, es una interpelación a la política, Presidente. Y cuando acá se plantea que la solución es la prevención, que la educación sexual integral, que tenemos que trabajar para evitar que la mujer llegue a esta situación tan difícil como tomar la decisión de un aborto, lo que estamos reconociendo claramente es que fracasa la política y que buscamos atajos, Presidente. Y es por eso que también vamos a tratar, después de este proyecto, el proyecto de los mil días, que es un enunciado de buena voluntad y que se superpone con leyes que existen ya en la Argentina y que lamentablemente no se cumple. ¿Cuántas mujeres embarazadas hay a lo largo y a lo ancho del país que no la visita un agente sanitario, que no tienen acceso a los cinco controles mínimos durante su embarazo y que muchas veces llegan a los centros de salud con aborto espontáneo por un embarazo que no ha sido controlado, Presidente? Entonces creo y digo que tampoco es cierto, de ninguna manera es cierto que este proyecto va a garantizar el aborto en caso de violación o riesgo para la salud de la madre. Esto ya está garantizado en el artículo 86 del Código Penal y en el fallo FAL. Y yo puedo estar a favor o en contra, pero no tiene que ver con lo que yo crea o con lo que nosotros creamos independientemente del lugar que ocupemos. Tiene que ver con la manda constitucional y con el cumplimiento de la ley. Ley que lamentablemente no se cumple. No se cumple. Provincias como la de Tucumán, el caso Lucía. Una niña de 11 años embarazada dentro de su propio entorno familiar. Y el fallo FAL en Tucumán es letra muerta. Y la ley de procreación responsable y de salud reproductiva es letra muerta. Y la ley de educación sexual es letra muerta porque Tucumán no está adherida. Un signo político que gobierna hace 18 años. Entonces, tenemos un enunciado, un discurso de ampliar derechos, pero no garantizamos los derechos que hoy tienen las mujeres en la Argentina. Los derechos de Paola Tacaccio, que después de haber hecho nueve denuncias en la justicia tucumana, fue brutalmente asesinada por su victimario. Porque la justicia no le garantizó sus derechos, presidente. El caso Lucía es un caso emblemático. Y repito, no tiene que ver con lo que yo creo o con lo que yo piense. Tiene que ver con las leyes que están vigentes. Y que no he visto muchos colectivos de mujeres que se preocupen para que mi provincia y en otras provincias de la Argentina, muchas de las cosas que acá sancionamos, terminen siendo letra muerta. Y lo digo de la convicción que presenté en numerosas oportunidades al Poder Legislativo de Tucumán para que se adhiera a la ley. Entonces uno ve por ahí en las redes sociales que hay algunos dirigentes del oficialismo que nos interpelan, pero resulta que gobiernan la provincia. Y estos derechos que hoy tienen las mujeres en Tucumán son letra muerta, presidente. El aborto no puede solucionar en definitiva la ausencia del Estado, estamos buscando atajo. Me parece que la legislación que hoy está vigente en la Argentina que garantiza el aborto a las mujeres que han sido violadas y que la interpretación de ese artículo, cuando no obliga a la mujer a hacer la denuncia, lo hace porque todas las que viven, los que vivimos en el interior, sabemos que muchas veces las mujeres son sometidas dentro de su propio entorno familiar y que no quieren hacer la denuncia. Me tocó, y podríamos analizar la legislación de Chile donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos también felicitó que el Tribunal Constitucional de Chile no haya declarado la inconstitucionalidad de la norma que básicamente prevé lo que en la Argentina está vigente y repito, más allá de mis creencias o de mis convicciones, lamentablemente en muchas provincias no se cumple. Me tocó, Presidente, para ir cerrando junto al senador Daniel Filmus, a la senadora Liliana Fellner, al senador Gerardo Morales, al senador Ernesto Sanz, militar, un proyecto de ley que finalmente se transformó en ley, la ley 26.862 de fertilización asistida en el año 2013. Una ley que conculcaba derechos, que discriminaba claramente a miles de mujeres en la Argentina por su condición económica y que a partir de la sanción de esa ley pasamos de 10.000 tratamientos a más de 21.000 tratamientos y deberíamos estar hoy en 40.000 tratamientos para que las mujeres puedan ejercer el derecho a la maternidad. Y lo hicimos con asociaciones como Sumate, A Dar Vida, o la ONG, concebir con más de 300.000 firmas. Esos derechos hoy se cumplen en la Argentina, Presidente. Y yo estoy convencido, para cerrar, que este debate ha sido mucho más respetuoso, con mucha más madurez del año 2018, tal vez porque todos hemos sentido en muchos discursos, de los que votan a favor de la ley, nos hemos sentido interpelados. Y muchos de los que votamos en contra, también ha habido discursos como el de la diputada Graciela Camaño, por ejemplo, que nos interpelan al repensar. Y creo que en esa madurez, claramente, el debate político que hoy se está viviendo acá en este Congreso es muy distinto al del 2018. Pero también creo que este tema no está hoy en la agenda de la Argentina, Presidente. Eso no significa que no se habilite a que lo discutamos, que de hecho lo estamos haciendo. Creo que hoy la agenda de la Argentina pasa por otros problemas y que cuando uno habla de la distancia o del descreimiento de la gente con la política, es porque muchas veces transformamos sesiones épicas en hechos que después no se concretan en la realidad, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Cano. Gracias. Gracias.